Eeeh... Eeeh... ¿Y qué? Pasé, chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Continuamos con el Grupo F, Grupo F Que está siendo un poco... Está siendo un poco irregular, ¿vale? Porque no estamos haciéndolo muy bien, pero tampoco estamos tan lejos de los objetivos Así que es verdad que estamos ya eliminados de la Carabao Cup Por séptima vez Sin comentarios Y... Realmente a la Premier estamos a 3 puntos el líder En la Champions sí que estamos ahí un poco sufriendo más Pero estamos a 2 puntos De los líderes que ahora mismo son el CSK y el Mónaco Y... No sé, tío, pues habrá que... Habrá que seguir ganando los partidos que podamos Y seguir luchando por ganar ambos títulos, ¿no? También la FA Cup cuando llegue Que aún le queda Y nada más, tío, nada más Vamos a ir contra el Arsenal, ¿vale? En el primer partido de este episodio Hoy tenemos ese mes de Diciembre de locura En el mes de Diciembre clave para el devenir de la temporada Y vamos allá, tío Jugamos contra el Arsenal en casa Ibra ha vuelto a bajar de media Tiene ya 85 Yo no puedo hacer nada Y vamos allá, tío Nos quedan dos partidos en la Champions Uno contra el CSK en casa Y el otro contra el Mónaco También en casa Nos quedan dos partidos en casa, ¿vale? Y eso hay que aprovecharlo Y eso... Es que... Realmente aunque ganemos los dos partidos No tenemos asegurada La presencia como... Como primeros Ni como nada, tío Creo Creo, ¿eh? Pero bueno Intentaremos ganar esos partidos Ha marcado Sané Ha empatado con la Sina Ha marcado Ibra El segundo Marca guardado al tercero Y parece que vamos a ganar al Arsenal Vale Buena victoria contra un rival importante Marca Sané el cuarto Ya está Sané Marca el doblete Perfecto El que está un poco desaparecido Últimamente Son, ¿eh? Empezó ahí bien Ahora mismo está un poco desaparecido A ver si vuelve a... A aparecer A marcar goles Y a ser decisivo El entrenamiento es este Algún día llegará en el 80 Algún día Nos vamos a plantar en el mercado de invierno Y... Estoy seguro de que... Al menos uno de los dos No va a llegar a el 80 Seguro Vamos a ir al siguiente partido Que va a ser contra el Leicester He parado antes de tiempo Vamos a avanzar un día Y paramos Avanzamos un día Paramos Hacemos el entreno Y seguimos Con el Leicester ahora En la Liga En la Premier Después el Leicester En CSK Partido de Champions Como digo en casa Y clave Muy clave Eric Gutiérrez Llega a 79 de media Ya le queda... Le queda un poco ya Para llegar a 80, ¿vale? Bien El Liverpool Ha ganado su partido Y sigue a 3 puntos, ¿vale? No está lejos ¿Vale? No está lejos el Liverpool Pero sí que es verdad Que ahora tenemos Un partido complicado Partido bastante complicado Contra el Leicester El Canadá Cae derrotado Vaya Oferta de Australia Siguen sin llegar Las selecciones del grupo Han llegado ya Bastantes ofertas Y todavía no ha llegado Ninguna del grupo Veremos cómo acaba esto, ¿eh? Veremos cómo acaba esto Pero no pinta bien Vamos contra el Leicester Que viene de perder 3 partidos Y que va a ganar este, ¿vale? Ya está Es así Es así, ¿vale? Viene de perder 3 partidos No va a perder 4 Marca Sané de penalti No nos vengamos arriba, ¿vale? Calma, tranquilidad Lo más probable es que gane el Leicester Pero si aguantamos este 0-1 Perfecto Sería perfecto Sané marca otro gol de penalti Pues ya está, tío Doblete de Sané de penalti Empata a Albrington Uf, es guardado Es guardado El que marca al 1-3 No me lo creo No me lo creo, tío Pues... Pues... No sé Primer pronóstico que fallo, ¿no? Realmente Cuando vemos a un equipo Que viene así en una mala racha Siempre saca un buen resultado Contra nosotros, ¿no? En este caso no En este caso ha seguido En esa mala racha Me sorprende Me sorprende bastante Y me alegra Me alegra muchísimo Pues nada Victoria contra el Leicester 1-3 Y 3 puntos más, tío Que sumamos 3 puntos importantes Y ahora vamos a barajar Las posibilidades que hay A ver Si gano al CSK Bueno, si gano al CSK Realmente Sí que estaría por encima del CSK Igual que si gano al Mónaco Sí, realmente puedo acabar líder Si gano los dos partidos Que me quedan Sí, realmente sí Sí, sí, sí Puedo acabar líder Si gano los dos partidos Que me quedan La cosa es ganarlos ¿Vale? Porque sí que es verdad Que son en casa Pero no sería la primera vez Que no ganamos en casa Ya empatamos en su momento Contra el Stock City En el episodio anterior Vamos a darle Pero con calma E intentando hacer las cosas bien Manchester City CSK Gol de Jerome Boateng Gol de Que de momento nos da mucho Nos da muchísimo este gol El Mónaco que está jugando Fuera contra el Anderlecht Si no me equivoco Marca a Heung-Min Son Marca al Coreano Son Golobin el 2-1 Ozil el 3-1 Ahí está, tío Vamos Dos goles de ventaja de nuevo Y ya Ya no queda tiempo para más Del Mónaco no he visto nada O no me ha parecido ver nada Si el Mónaco ha empatado Lo tenemos que así hecho ¿Vale? Habría que ver la diferencia De goles con el Mónaco Lo veremos ahora Ahora cuando llegue el partido De Mónaco Veremos las posibilidades Para esta última jornada Tenemos al Huddersfield Como próximo rival En este caso La Premier League No hay nada No hay nada Hasta dentro de una semana Como está el equipo Uff Vamos Vamos a darle ¿Vale? Vamos a darle Está un poco tocado Pero vamos a darle Los suplentes jugarán El siguiente partido Contra West Ham de Liga Y a la Champions Para el equipo titular En ese partido Contra Mónaco Tan decisivo Marca Un minzón Que vuelve Vuelve a ser decisivo Después del gol de antes Marca ahora de nuevo Un gol Que abre el partido Y que nos da Tres puntos Momentáneos Jorgensen Expulsado Minuto 30 El Huddersfield El Huddersfield A por todo Siguiente partido Siguiente objetivo West Ham United Fuera de casa No, fuera de casa No, es en casa Es en casa Y es el momento De los suplentes ¿Vale? Suplentes que no están Teniendo mucha importancia Pero que ahora Van a jugar Y necesito que sean decisivos ¿Vale? Necesito que ganen este partido Confiaremos en Werner En Irving Lozano En Corona Si ya está recuperado Que creo que sí Y en todos Tío, en todos Costa de Marfil Siguen llegando selecciones Y ninguna del grupo Recuperado ¿Quién? Forsberg Hombre Hombre Se ha recuperado Forsberg Le ha costado Le ha costado Pero ya está de vuelta Bien Jugará Jugará el partido Contra la Monaco Forsberg ¿Eh? Y aquí pues nada Pues tiraremos De estos ¿No? Tiraremos de Werner De Corona De Irving Lozano Que tienen que ser decisivos En este partido También Eri Gutiérrez ¿Eh? Que no ha sido antes Boateng juega en la defensa Por la lesión De Kim Minjade Y vamos a hallar Partido Contra el West Ham Partido importante Partido que deberíamos ganar Tío Es un partido Que nos vendría Nos vendría muy bien ganar Marca la Jun El 1-0 Marca la Jun Y si seguimos sumando De 3 en 3 Vamos a seguir presionando Al Lior Pule Primer partido Del mes de diciembre En vez de diciembre De locura Que entra ahora Y primer partido Primera victoria Con este gol de Ibra 2-0 Ya Lo tenemos ¿Vale? Lo tenemos Vale Primeros 3 puntos En este mes de diciembre De locura ¿Vale? Bien Bien Por ahora le voy a comenzar Y la Champions Está tal que así Vale Esto es lo que yo quería saber Porque sabía que Sabía que con el empate Del Mónaco Empatábamos a puntos Y en caso de empate A puntos El Mónaco Está por delante Quiere decir que Solo me vale ganar Para ser primero E incluso puede que El empate Me deje fuera El empate Si el CSK Gana Me deja fuera ¿Juega el CSK En casa? Juega el CSK En casa El empate Me deja fuera ¿Vale? El empate Me deja fuera Porque el CSK Va a ganar seguro Tengo que ganar El Mónaco Para estar en octavos Me parece increíble Creo que es La primera vez Que nos jugamos En la última jornada Meternos en octavos Es que me estoy jugando Meterme en octavos Y quedar primero Si gano Si gano Me clasifico Como primero Pero si no gano Si pierdo Si pierdo Nada tío Es que si Si gano Estoy primero Y si no gano Ni siquiera me clasifico Son dos extremos Increíbles Pero reales O quedo primero O quedo tercero Igual no le veis el sentido Pero es así ¿Cómo está la diferencia De goles tío? ¿Tan ganada me la tiene El Mónaco? Me la tiene ganada Por un solo gol tío Me la tiene ganada La diferencia de goles Por un solo gol tío Estamos en una situación Límite Si no gano este partido Nos vamos a la Europa League Si no gano este partido Nos vamos a la Europa League Estamos en una situación Límite Estamos en una situación Muy límite Vamos contra el Mónaco Al partido más importante De la temporada Si no gano Me voy a la Europa League Si no gano Me voy a la Europa League Estoy contando con que El CSK va a ganar En casa al Anderlecht Que es algo que yo creo Que damos todos por hecho Ya está ganando El CSK ¿Vale? Ya está ganando el CSK Ahora mismo estoy Fuera de la Champions Ahora mismo estoy Fuera de la Champions Marca Sané Estoy fuera Ahora estoy dentro Ahora estoy dentro Ahora estoy dentro Pero si el Mónaco empata Estoy fuera de la Champions ¿Eh? Sí Joder Madre mía Madre mía Me he quedado a un gol De irme a la Europa League Tío Por favor tío Me he quedado a un gol De irme a la Europa League Si el Mónaco empataba Me iba a la Europa League Tío Y de hecho Que se va ahora La Europa League Es el Mónaco Tío Increíblemente El CSK Se ha metido en octavos Y se ha metido Por méritos propios Se ha metido en octavos Pero se ha metido Por méritos propios El Anderlecht Le ha sacado un empate Al Mónaco en casa Y a mí me ganó Ha sido el Anderlecht El que lo ha jodido todo Tío Increíble Pero Pero tío Estábamos en la situación Esa Estábamos en una situación En la que si ganaba Era líder Pero si empataba Me quedaba fuera de la Champions Es que es así Es que es así Al final hemos ganado Por un gol Únicamente Pero me vale A mí me vale 11 puntos hemos sumado 10 el CSK 10 el CSK Que ha hecho Una buena Una buena fase de grupos Tío Solo ha perdido contra mí Y contra el Mónaco Los dos partidos Que ha jugado fuera Ha ganado Al Anderlecht Fuera Ha ganado Al Mónaco En casa Y a mí me sacó Un empate En fin Buena Champions Sin duda La del Anderlecht Vale La del CSK Perdón También la del Anderlecht También la del Anderlecht Que me ha ganado a mí Y ha empatado al Mónaco Tío Y al final ha sido El que ha decidido El equipo que ha decidido La fase de grupos Ha sido Ha sido el Anderlecht Sin duda Pues bueno Nos hemos metido a la Champions Por un solo gol Pero nos hemos metido Que era lo importante Y como primeros Vale Que es mejor Que como segundos Evidentemente El Nápoles Es uno de los posibles rivales Otro es el PSG Bueno ya sabemos Quien nos va a tocar Ya sabemos Quien es nuestro rival Otro es el Tottenham El Tottenham no Albesiktas Y De los cuatro primeros grupos Aún no se sabe nada O bueno Ya se pueden ir sabiendo cosas Seguramente aquí el Dortmund Seguramente Seguramente no Aquí el Atlético de Madrid A no ser que se clasifique Exacta Cosa que No creo Aquí Pues Puede ser el Bayern O el United Pero vaya Gordísimo Y aquí pues El Oporto La Juve Realmente están todavía Bastante abiertos Los cuatro grupos Y habrá que esperar Al final de esta jornada Para saber Quien es nuestro rival Para saber Que equipo nos pueden tocar De hecho En cuanto avance En cuanto llegue al viernes Ya se sabe Tenemos ahí el premio del torneo Y tenemos ya rival de octavos Ahí está el PSG Seguramente está El Bayern O el Manchester United Puede que esté El Atlético de Madrid Eh Nos va a tocar uno gordo Seguro El Nápoles Vale Nápoles no era el más gordo Pero Sí que es un equipo Sí que es un equipo Poderoso Es un equipo poderoso Y es un equipo Que nos puede Molestar bastante Tenemos aquí ya las eliminatorias Vamos a echarle un ojo El Barça ha sido primero El Liverpool al final Se ha clasificado Por delante de Dormo Triple empate Tío Ha habido triple empate A puntos entre Liverpool, Dormo y Niza Increíble Se ha metido el Atlético Que no me ha tocado Suerte Se ha metido el United Que he tenido suerte también El Oporto Besiktas, Paris Saint Germain Y Nápoles Pues bueno Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Bueno, espérate El United no nos podía tocar Bueno, pero nos podría haber tocado El Atlético de Madrid O el Paris Saint Germain Vale, que eran bastante más gordos Que el Nápoles Vale, nos toca el Nápoles Creo que podemos pasar la eliminatoria Y nada Habrá que verlo ya en En febrero, ¿no? En febrero y en marzo Habrá que verlo Y nosotros continuamos Vale, continuamos ya con la Premier En este mes de locura Vamos contra el Southampton Justo antes de enfrentarlos A United en Old Trafford Eh... Suplentes ¿Qué tal, suplentes? ¿Cómo lo veis este partido, suplentes? No lo sé, pero Kim Min-Jae se ha recuperado Cosa necesaria para este mes Porque con tres centrales Y vamos a acabar muy mal Corona abarca el 1-0 Venga, va, tío Somos líderes, por cierto, eh El Liverpool ha pinchado antes Y somos líderes ahora mismo de la Premier Vamos a intentar sumar victorias Para seguir ahí Werner marca el segundo Parece que esta la vamos a sumar Y sería la segunda victoria De este mes de diciembre Guardado el tercero Sería la segunda victoria De este mes de diciembre, vale Vienen ahora partidos muy duros Partidos fuera El United El Tottenham Cuidado, vale Hay que tener muchísimo cuidado Con los partidos que vienen ahora Pero ahora mismo soy líder Ahora mismo soy líder Y vamos a intentar acabar Este mes de diciembre Siendo líderes Vamos con el once titular Eh... Hummels cansado No sé exactamente por qué Pero no está Y nada, tío Pues habrá que jugar igualmente con él Vamos contra el United En el Old Trafford En este mes de locura En el que tenemos partido Cada dos días Prácticamente Y a ver que nos cuenta Que nos cuenta el Manchester United Que nos cuenta Mourinho Que nos cuenta Alexis Que suele marcar Y que nos cuenta Joshua Kimmich Marca el 1-0-1 Marca el 0-1 Kimmich Pero 0-1 Que hay que tomarse con calma 0-1 Que hay que tomarse con calma Que hay que tomarse con calma Y que nos da los tres puntos En el Trafford Pero bueno Pero que es esto, tío Estamos a tope, tío Estamos a tope, tío Muy buena victoria Y... Y... Tío Que vamos a acabar Vamos a acabar la primera vuelta al líder Ese... El equipo parece que se lo ha propuesto El equipo se lo ha propuesto Se está tomando muy en serio la liga Y lo estamos consiguiendo Venga, va Augustinson sube 79 Y Eric cerca Muy cerca ya de 80 Kimmin Jae podría entrenar Ya lo pondré cuando acabe Eric Que le queda muy poco Siguiendo partidos contra el Swansea De nuevo tendrán que jugar a los suplentes Porque como comprenderéis Es que este partido es el martes Es que hemos tenido 4 partidos en 7 días Hemos tenido 4 partidos en 7 días, ¿vale? Porque el martes anterior hemos jugado contra el Monaco El viernes contra el Southampton El domingo contra el United Y ahora martes de nuevo jugaremos contra Swansea Menuda locura de calendario Mirad como está el equipo Los suplentes más o menos Y... Nada, vamos con los suplentes, tío Contra Swansea No se siente capaz, me dice Hummels No vas a jugar Estás en el banquillo Espero que no te saque el segundo entrenador, tío Seguro que lo va a sacar, ¿eh? Solo por joder Seguro que lo va a sacar Marca Plessier Marca Plessier En algún momento de este mes Tenemos que fallar Si es este partido Pues es este partido, tío Pero en algún momento tenemos que fallar, tío La acumulación de partidos es brutal Y no podemos ganarlos todos De hecho, vamos muy bien con 3 victorias Se marca Corona Pues mira, 3 victorias y un empate Por lo menos no hemos perdido Por lo menos no hemos perdido aún En este mes de diciembre de locura Que van 4 partidos ya Y estamos todavía a día 13 13, por cierto Cumpleaños de... De aquí el dueño del canal Eh... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, pues comentadlo en detalle, tío Ha dado la casualidad de que hemos parado el día 13 Pues oye, pues... Puede ser mi cumpleaños el 13 17 de diciembre Próximo partido Tottenham Tottenham Y es en casa, tío Tiene que ser en casa Llevamos dos seguidos fuera ¡Colombia! ¿Tú me ves que yo tenga algún jugador colombiano en plantilla? No, ¿verdad? Pues no me mandes la de Colombia Mándame La de Alemania Mándame la de México Mándame la de... La de Corea Mándame la de Suecia Pero no me mandes la de Colombia No Mándame la de Colombia ¿Cuándo hice el grupo de Colombia? Que no me la mandaste Increíble Increíble Jugamos contra el Tottenham en casa Sacamos ahora mismo 3 puntos al Liverpool Que tiene un partido menos El Tottenham que es tercero Que está a 7 Y que podemos dejar a 10 Vamos con el equipo titular Evidentemente Y vamos a por la victoria Vamos a... A intentar dejar al Tottenham a 10 puntos, tío Sería muy bueno, eh Dejar al Tottenham tan lejos Marca Forsberg Nada más comenzar Empata a Kane Vaya Vaya, no esperaba ese empate No No, no lo esperaba Ibra Hace el segundo Vamos Vamos, tío Ibra No tenemos, eh No tenemos Es nuestro Es nuestro Son nuestros los 3 puntos, eh Son nuestros Sí Sí Y el Tottenham a 10 A 10 Vale, 10 puntos 10 puntos es una ventaja Es una ventaja muy buena Ahora mismo el equipo al que hay que alejar Es el Liverpool Vale, el Tottenham está suficientemente lejos Es el tercero Y ahora hay que alejar al segundo Hay que intentar alejar al segundo Vamos al siguiente partido Que será contra el... Westbrom puede ser No, el Westbrom No, sé que jugamos contra el Everton ahora Es el Bournemouth El Bournemouth Y después jugamos contra... No, el Everton no El Newcastle Jugamos después contra el Newcastle Después de este partido contra el Bournemouth Y me sé el calendario Porque llevamos 7 grupos, ¿vale? Llevamos 7 grupos Después el Crystal Palace Y el Watford Para comenzar el mes FA Cup Tenemos de arriba El MK Doms Y por supuesto Para seguir con la... Con la racha Pues nos toca afuera Para seguir con la racha Pues nos vuelve a tocar afuera El FA Cup Vale, pues Eh... Bournemouth Bournemouth Newcastle Crystal Palace Y titulares Yo creo contra el Bournemouth Quiero venganza Quiero venganza Vamos con los titulares Quiero venganza Diréis, ¿qué venganza? Pues la venganza De que el Bournemouth Me ganó El tercer partido de liga ¿Y por qué me ganó el Bournemouth? Diréis Pues porque he jugado en casa Porque mirad Ahora vamos a ganar nosotros ¿Verdad? Marca Sané Vamos a ganar nosotros Vamos a ganar nosotros Al Bournemouth Marca Heuminson Marca Son Y son dos ya Los goles que llevamos Y espero el tercero Un tercero así para rematar Un tercero para rematar Heuminson Marca el tercero Y rematamos al Bournemouth Tres a cero Y para casa Le tenía ganas Le tenía ganas A la Bournemouth Que me ganó En el partido de ida Acaba la primera vuelta 19 partidos El Liverpool ha jugado Lo que tenía de menos Y se ha quedado a 8 Y se ha quedado a 8 Pero ¿Cuántos partidos seguidos Ha perdido el Liverpool? No lo sé Pero no han sido pocos No han sido pocos Se queda a 8 puntos El Liverpool 8 Vale 8 Le sacaba ante 6 Y tenía 2 menos Quiere decir que ha perdido Esos 2 menos Y ha empatado a 1 más Y se queda 8 Por mi perfecto Tenemos una ventaja muy buena Y hemos acabado la primera vuelta Muy bien Hemos acabado muy bien La primera vuelta Con 8 puntos de ventaja Con el segundo 44 puntos totales Si acabo así la segunda vuelta Pues seríamos 88 puntos 88 puntos Oye es una brutalidad Vale pues Bien Hemos acabado muy bien Hemos acabado muy muy bien Tenemos a Yasané Como único Representante de nuestro equipo En los 8 primeros goleadores Pero bueno No pasa nada En nuestro equipo Se reparten los goles Como veis Ibra de hecho Debería estar ya por aquí Porque empezó mal Pero lleva bastantes goles Últimamente Son lleva 6 Ibra lleva 5 Lleva bastantes goles Últimamente Vale también ha marcado En Champions No solo en la liga Comenzó con la segunda vuelta Contra Newcastle ¿Qué podemos hacer Contra Newcastle? Pues No sé tío Podemos intentar ganar Podemos intentar ganar Suplentes Yo creo que van a jugar Los suplentes El equipo titular Está cansado Y yo creo que lo vamos a necesitar Contra el Crystal Palace Vamos Vamos con los suplentes No sé cómo lo van a hacer Vale confío en ellos Pero En Newcastle viene de perder 3 seguidos Uy Malo Marca Timo Werner Pero que Newcastle Venga de perder 3 seguidos Malo 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 De momento De momento ganamos Pero Calma A Joseph Pérez Marca el empate A Joseph Pérez Marca el empate Podemos buscar el segundo O podemos intentar Mantener este empate Vale Nos quedamos con el empate 1-1 Y en Newcastle Pues que nos jode Ya lo sabíamos ¿No? Pero de momento Hemos hecho un buen mes Hemos hecho un buen mes Porque son Cuento aquí 8 partidos De 8 partidos He jugado ya 7 Y he ganado 5 Y los otros dos Han sido empates No han sido derrotas No estamos mal No estamos mal Vale No estamos para nada mal Hendrickson Quiere cancelar su contrato ¿Qué media tienes? Hendrickson Igual te subo Pero No son formas de venir Tío No son formas de De venir Estas Hendrickson Tienes 58 de media No te voy a subir Fuera Es que de hecho Lo voy a echar Vale Lo voy a echar Porque si no Ahora se ponen muy pesados Todos Tío Crystal Palace Es el siguiente rival Y el último De este episodio Vamos a ir con el equipo titular Y vamos a intentar Buscar la victoria Olivera Vamos a empezar ahora Con los del filial ¿O qué? Vamos a Van a empezar ahora Los jugadores del filial A molestar ¿No? Olivera Mira Olivera Si te voy a subir Olivera si te voy a subir Pero el resto El resto que se espere El resto que se espere Que no No me apetece Estar ahora aquí Mirando ahora Mil jugadores Tío Crystal Palace Y oferta de Bolivia Tío De Bolivia De verdad Tío Mira que tengo Cuatro selecciones Tío Cuatro selecciones Es tan difícil Que me llegue a una de las cuatro Tío Parece que sí Parece que sí Vamos contra Crystal Palace El Liverpool El Liverpool que se ha puesto a cinco Y vamos a intentar alejarlo otra vez Vamos a intentar volver a dejarlo a ocho Y para eso tenemos que ganar Crystal Palace Manchester City Marca Venteke Empata Kimmich Vale Me jode el jugador de Venteke Pero me gusta que haya empatado Kimmich Tan rápido Y ahora pues habría que buscar el segundo ¿No? No sé cómo lo veis Milivojevic Milivojevic Corona seis semanas Toma ya Muy bien Crystal Palace Muy bien Maravilloso Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós